Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom. Esta vez tenemos a Superman con el traje negro del Snyder Cut. Así que comencemos. Y pues bueno, como sabrán, Superman tendrá el traje negro de los cómics en la película de Zack Snyder, en la nueva versión que va a salir. Y pues bueno, lamentablemente el traje negro de Superman es algo complicado de conseguir y es muy posible que muy poca gente lo tenga y pues yo soy de esas personas que no lo tiene. Así que me dije, ¿por qué no intentar hacer pues como el traje negro, no? Para Superman. Y bueno, pues comenzando tanto con el cabello como el rostro y las manos son de la minifigura de Superman con el traje azul. Le puse esta capa negra que es de la minifigura de Darth Vader. El torso, los brazos y los pantalones son de la minifigura de Black Panther. Simplemente que he volteado en revés, ya que bueno, creo que queda bastante bien el detalle de enfrente. Tal vez no tiene la S tan representativa del personaje de Superman. Pero me gustó mucho como queda, creo que sí se parece al traje negro. Pero más que nada es un custom, ¿no? Se tiene que parecer, no tiene que ser exactamente idéntico ya que pues para eso ya está la minifigura oficial, ¿no? Y bueno, aquí está. La verdad me ha gustado mucho. Me gustó bastante el resultado. Espero que a ustedes también, que lo compartan con sus amigos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.